Fue primero la profesión, ser socorrista y estar trabajando en las playas españolas durante muchos años y ver que morían personas vulnerables en costas europeas y que nadie les ayudaba. Bueno, no sabíamos que nadie les ayudaba, pensábamos que sí que había socorristas allí, pero ayudando, entonces decidimos ir a echar una mano. No decidimos montar una organización, sino ir a echar una mano a los que ya estaban allí. La sorpresa fue que cuando llegamos a Grecia no había nadie echándoles una mano, nadie estaba en el agua ayudando a estas personas o protegiéndolas, como pasó aquí en Órzola. Entonces, bueno, allí nos pusimos a trabajar rápidamente porque era necesario, porque habían llegadas todos los días como las de aquí, habían muertos constantemente y nos dimos cuenta de que no nos podíamos ir de allí, pero que nuestro dinero se nos acababa, así que si debíamos quedarnos tendríamos que organizarnos de otra manera. Entonces decidimos montar una ONG y probar a ver si montamos la ONG Open Arms para podernos quedar de forma legal. Y evidentemente el perfil va cambiando, va modificándose en función de las influencias que hay en África. Nosotros recibíamos gente de Irak por la guerra que hubo en Irak, de Siria por la guerra que había en Siria, de Afganistán, de Somalia, de todas las partes donde hay un conflicto, evidentemente que vienen de todo tipo de edades. Pero en el Mediterráneo Central también nos estamos dando cuenta de que muchas mujeres, la mayoría, vienen embarazadas. Y vienen embarazadas porque han sido violadas reiteradamente durante todo el camino. Incluso algunos de esos bebés que vemos son fruto de violaciones, no son de su pareja estable, ni mucho menos. Así es que no solamente cambia el perfil, sino la vulnerabilidad de estas personas es tan grande que vienen afectadas de todo tipo de vejaciones, violaciones, abusos y hasta esclavitud. Aquí en el Atlántico cada vez tenemos el perfil más joven, pero es que la media de edad del continente es 19 años. ¿Qué podemos esperar? No hay política migratoria en la Unión Europea, hay política de fronteras, la Europa fortaleza, invertir en proteger fronteras en vez de proteger vidas, eso es lo que se está haciendo. Y externalizar esas fronteras más allá de nuestros límites geográficos, ir a terceros países, influir en terceros países, financiar a terceros países para que hagan ese trabajo sucio, de retener a la gente que tiene la oportunidad o tiene la necesidad de salir de su país o de su zona de confort a buscar un lugar mejor para vivir, a ejercer su derecho, porque evidentemente si la Unión Europea cumpliera con la Carta de los Derechos Humanos, con los convenios internacionales y con el derecho marítimo, no tendríamos tantas muertes en nuestras costas. Si hubieran vías legales y seguras para solicitar asilo y refugio y poder organizar de forma legal la migración, no habría en estos problemas. Evidentemente que el discurso xenófobo gana en la taberna, gana en el bar, gana en la calle, pero es un discurso sin fundamentos y todos tenemos dentro un pequeño Donald Trump, un pequeño racista, lo tenemos todos dentro, pero lo podemos alimentar o no, depende de la educación como recibido, de la cultura que tengamos, de lo que leamos, de lo que viajemos, o no, seremos más propensos o no a desarrollar ese punto racista de miedo al desconocido, de miedo al pobre, porque evidentemente eso es lo que pasa. Yo creo que con la definición tendenciosa de inmigrante ilegal o irregular, pretendemos deshumanizar a todo el mundo. La situación administrativa de una persona no la excluye de ser persona y de ser humano y de tener unos derechos, sea del país o donde sea, y esa es la Carta de los Derechos Humanos que un grupo de intelectuales europeos hace 72 años se juntaron después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial para evitar que pasaran más muertes de esta manera, y para que tengamos, podamos crecer en libertad y desarrollarnos con democracia. Y esa Carta de los Derechos Humanos no se está cumpliendo. Dejan solos a España, dejan solos a Italia, dejan solos a Grecia y a Malta, ante la presión migratoria, que no es una presión propia de nuestro Estado, sino que quieren llegar a Europa. Y entonces somos un país más de paso y eso Europa tendría que empezar a asumirlo. Y tendría que empezar a hacer un reparto de estas personas que llegan a nuestras costas, porque no hay otra forma de solidar asilo o refugio que poniendo los dos pies en Europa lamentable.